Mis queridos OUYITIS Mi gente, pues ya aquí los estoy usando Se sienten bastante bien en cuando te lo pones Se siente el super coltón Quiero que vean Inmediatamente, o sea, cuando te entra el pie Aquí trae el super colchoncito Se siente bastante cómodo Al momento de que introduces el pie Adentro del tenis O tenis, como lo digan algunos Vean la super suela que tiene para amortiguar En cada brinco, en cada zancada Al momento de correr, trotar o caminar Entonces, si se siente super padre el caminar Imagínense cuando estés trotando y corriendo Así que Pues quiero que vean como se ven puestos Miren nada más, ahí se ven perrísimos Por acá Uy, con esto sí voy a correr más rápido Voy a poder saltar más Y me salgo de la toma Y yo puedo comerte como a ti te gusta Miracita, pues hoy vinimos algo tarde al gimnasio Hay que ser constantes Y recuerden que es disciplina Si estoy batallando, la neta Pero tenía que venir Tenía que activarme Ya está Salma activándose, mi nina Pero ya está ella Así que hay que darle Que se nos despegue todo lo que hemos tragado Durante la semana y el fin de semana Pero Hay que darle, vamos a darle ¿Cómo se llamó la historia? Vamos a darle Miracita Nos venimos al gimnasio un poco temprano Y estaba aquí viendo redes sociales Estaba apareciendo aquí unos spoilers Que Daniel Corral está eliminado Por favor díganme que no ¡No! 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 ¡No!